de activistas se desnudaron y se tiraron al suelo en una plaza de Pamplona, España para protestar contra las corridas de toros y los encierros típicos de los San Fermines que comienza mañana. Los manifestantes posaron sobre las siluetas de los 54 toros que se calculan van a morir este año en las corridas y aseguraron que ya es hora de poner fin a estos eventos que explotan a los animales para el entretenimiento del público. Esta manifestación se realiza desde hace 19 años y aún no se han visto cambios. El mago Chancal Lahiri conocido como Mandrake quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India para luego escapar como lo hizo Judín.